Hoy tenemos a un invitado de excepción en la media inglesa, Íñigo Calderón, seis años en el Brighton. Un par junto a este sujeto. Bueno, Íñigo, bienvenido a la media inglesa. Muchísimas gracias por venirte hasta Madrid, por estar en Vitoria, entrenando. Luego hablaremos de eso y decías, estás replicando los modelos de los entrenadores que tú tuviste. Vamos a repasar un poco tu carrera, sobre todo en el Brighton, toda tu carrera, pero sobre todo esos seis años, seis años y medio. Eso es. Seis años y medio en el Brighton. Un par junto a Andrea Orlani, que también nos acompaña hoy aquí. Sí, hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Bueno, un par en Brighton, más los que traíamos del Alavés. Luego estuvimos en Chipre, en equipos distintos, pero viviendo juntos, prácticamente, de vecinos. Y el colofón. Y el colofón fue en la India. En la India. Donde acabó retirándonos a los dos. La India nos acabó retirando. Estaríamos hablando de vidas paralelas, prácticamente. Sí, ahora que es complicado encontrar a un compañero amigo que haya coincido tanto con él. Tantos años. Es una historia. ¿Qué edad teníais cuando os conocisteis? Explica, explica, pero sé sincero. Aquí se viene a ser sincero. Explica la primera impresión que te llevaste cuando me viste. No pasa nada. A ver, un segundo, Andrea. Es que Andrea ahora mete presión a los demás. No, pero dile la verdad y tal. Él, los primeros cinco vídeos que hizo en la media inglesa, era, bueno, y listo, no lo puedo contar y tal, porque tal, no sé qué. Ahora ya, vamos, o sea, le tengo que frenar. Antes de mes ocho y medio le he tenido que frenar. Andrea, ya, ¿vale? Porque... A ver, pues sé que si la verdad se dice. Yo dije, ¿a dónde va este gilipollas? No, 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 no. Pabrón, esto no me lo ha dicho nunca. Estaban juveniles en el Alavés juvenil. Primera vez que empezaban a traer gente de fuera, vino él y otro jugador, Gabri, y venían como de Barcelona y parecía que habían, pues lo que se dice, ¿no? Haber ganado la Champions y era, y encima, azurdito, de calidad y, o sea, decía, otro gilipollas. Pelito, pelito, pelito. Pelito, o sea, se puso trencitas, bueno, de todo, ¿no? Que él mismo, él mismo ha reconocido que iba, ¿no? Porque lleva Vitoria, no es que sea eso, como decirte, pero bueno, no se lleva eso. No es Manhattan. No es, no es, entonces era un poquito demasiado, iba un poquito demasiado adelantado a lo que se llevaba en Vitoria, ¿no? Entonces fue una reacción, pero ya va así, le acogimos, le acogimos en Vitoria. A pesar de todo, ¿no? Sí, a pesar de todo. Esto que dice, bueno, hay que ayudarles, ¿no? Y ahora que, a partir de ahí, fue casi un flechazo, ¿no? De, dices, mira, todo tonto, pero al final, un tonto más. Oye, ¿cuántos años teníais? Pues, claro, tú eres dos años menos, ¿no? Sí, yo llegué con 17, 18. Eso es. En juveniles, yo estaba ya creo que ya en el C, o así decirlo, o en el filial, y él estaba todavía en juvenil, y coincidimos en el filial, dos años, si no que calculo mal, buenas experiencias, al final, o a los jueves en Vitoria eran... Hostia, hay cada foto. En el ordenador, en el ordenador, en el ordenador, de vez en cuando sale esto de sala de pantallas, hago una foto de estas que te sorprende, y, ostras, es lo que dice el pelito, ¿no? Que ahora miras un poquito la mirada atrás, pero fueron años muy espectaculares. Yo estaba en Vitoria, pero intentaba vivir un poquito la vida de estos chavales que venían a vivir la vida, y ahora que estuvo muy bien. Y luego, yo me fui a Alicante tres años, y vuelvo a la vez, al primer equipo, y él estaba, pues yo creo que lo contó hace poco con el tema que tuvo, que fue cuando se fue con Roberto y tal, al Fancy, pero coincidimos en la pretemporada, y de hecho yo me acuerdo, de ese año cuando se va a Swansea, de ya por el Messinger, por aquel Messinger, ¿no?, que se usaba antes, hablar mucho del tema de Inglaterra, porque ya a mí ya me llamaba mucho el fútbol inglés, y me daba cierta envidia, ¿no? Cuando se fue, me acordaré siempre de despedirme con él en el cuarto de botas de ahí de Mendizor Roza, que se iba hacia Swansea, y me daba mucha envidia. Y desde entonces ya empezaba ya a comerle la oreja, va, me molaría, me molaría ir para allí, y finalmente se dio. Tuvo que pasar tiempo, tuvo que pasar tiempo. Igual estoy contando demasiado, pero bueno, yo he empezado... No, 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 al revés. He empezado con la intro y al final he empezado... El objetivo es que nos cuentes todo esto, o sea que... A ver, te ha sobrado lo de tonto, lo de dónde vas te gilipollas... Me ha parecido un ataque bastante frontal. Son duras declaraciones. No, pero luego no me arrepentí, pero luego, o sea, al final la relación ha estado ahí, ¿no? Entonces no creo que haya llevado una cosa a la otra. ¿Qué edad teníais cuando os retirasteis vosotros en la India? 36. Yo 34. Eso es, 36-34. O sea, prácticamente, sí, pues 16 años de carrera, ¿no? Sí. De inicio a... Vamos, desde que os conocéis. A ver, yo a Calde, más que amigo, le considero familia. El hermano que no he tenido, tengo una hermana mayor que la quiero muchísimo, pero a él le considero más que un amigo. Aparte porque me ha ayudado no solo en el campo, fuera, en momentos complicados ha estado. Y, vamos, y luego cuando lo he tenido como compañero es como esa figura en la que te apoyas en los momentos complicados y entonces siempre lo he tenido como referente. Y dicho esto, digo, el insulto gratuito al principio del vídeo no hacía falta. ¿Me he de que pedir perdón o no? No, no hace falta. No hace falta. No hace falta. Es que hace poco lo comentamos, yo creo, aparte esa, ¿no? Es cuando llego a Vitoria que es que, pues eso, ¿no? Eso no es lo típico que te esperas de un jugador de Vitoria. Me acuerdo en Amurrio, como es un pueblo de Vitoria, de ahí de Álava, pues, bueno, un pueblo, pueblo, ¿no? Y me acuerdo, pues, que resultaban y que Calahorra, pero tengo muy buenos recuerdos de entonces, ¿no? Porque era la segunda vez de entonces, era, 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 era distinta a la hora. Era los campos complicados de ir y este era, pues, de Barcelona, ¿no? Y con... Personalidad, personalidad. Personalidad, sí, que puede ser, estás al límite. Personalidad complicada en todo caso. Claro, porque tú, Andrea, te vas antes al fútbol inglés, en realidad. Sí, 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 sí. ¿Tú le vas a qué año? ¿2008? Yo con los años soy malísimo. Antes, antes, antes. Antes, sí. ¿Dos mil seis, dos mil siete? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Dos mil seis, dos mil siete? No, no, miento. ¿Dos mil siete, dos mil ocho? Eso es. ¿Dos mil siete, dos mil ocho? Sí. ¿Y mantenéis el contacto durante ese tiempo? Sí. ¿Tú en ese tiempo te quedas en el Alaves? Sí. ¿Y de hecho te estableces en el primer equipo? Sí, claro. Por fin, después de ocho años en la cantera de Alaves, que no llego a hacer el primer equipo, cuando vuelvo es cuando estoy en el primer equipo, que son dos años complicados, pues estamos en segunda, con muchos problemas económicos, sufriendo más que disfrutando. La verdad que yo tengo recuerdos complicados, a pesar de cumplir uno de mis sueños, pero sí que estábamos sufriendo. Pero siempre me acuerdo tener el contacto con antiguos que lo tengo aquí, en mi piso y en el casco viejo, hablando con el messenger con Andrea, contándome historias de allí de Inglaterra, que por entonces estabais en el Liguán, yo creo. Sí, sí, sí. Y hablando ya con él mucho, y bueno, yo con el rumrum, a pesar de estar en mi equipo en Alaves, pues con el rumrum de Inglaterra, que siempre lo tenía ahí. Oye, cuéntanos cómo llegas al fútbol inglés. Complicado. 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 Problemas. Complicado, pero bonito. O sea, yo ahora lo cuento y me parece que es una historia súper bonita y súper orgulloso de lo que pasó, aunque fue complicado. Pero nosotros descendemos, el segundo año que estoy en Alaves, el equipo desciende y entran en concursal, entonces se llamaba Eres, yo creo. Bueno, yo acepto una reducción de salario, pero no me lo aceptan. Me empiezan a putear en el club de mis amores. Me empiezan a estar apartado. Para que te vayas. Para que me vayas. Eso es, para que me vayas. Entonces fue algo, bueno, te digo, una pesadilla, ¿no? De jugar dentro de casa. Y al final yo intento aguantar, que no, que me quedo, que me quedo. Pasa el plazo de fichajes, no encuentro nada para salir. Y me quedo allí, pues tirado, así decirlo, sin ficha, pero... Eso en verano. Eso en verano, claro. Verano de 2009. Eso, sale algún rumorita para irme, no encuentro nada. Después de haber jugado, creo que fueron 23 partidos el año anterior en segunda división. Y no encuentro nada. Entonces me quedo allí, pues eso, apartado. Entrenando por mi cuenta, dentro de la vez, pero apartado, denunciándolos. Luego quitando las denuncias para que me sentía mal denunciando a mi club. Bueno, digo, muy mal, muy mal. Y entonces no aguanto más que creo que son una semana más o algo así. Y acabo rescindiendo, rescindiendo con a la vez. Y entonces un 11 de septiembre, me acuerdo, porque era el 11 de septiembre. Viajo a Inglaterra, pues bueno, no sé, con la mochila, ¿no? Intentando, pues no sé, en ese momento no sé muy bien lo que pienso. Y me voy a Inglaterra. Y me acuerdo que voy primero a ver un Charlton Southampton. Porque estaba mi ángel Llerá, que había sido compañero mío en Alicante. Y yo creo que hago yo hacer una... Bueno, estoy viendo el partido ahí con él. Bueno, acabo enamorado con el campo del Charlton, que luego a posteriori tendré buenas historias allí también. Y luego, de camino a Swansea, que estaba Andrea, porque al final el plan era ir a casa de Andrea, como no. Y de camino a Swansea, me acuerdo que paro en Cardiff a ver un Newcastle... Sí, un Cardiff-Newcastle. Cardiff-Newcastle, que estaba Colochini, que me consiguió las entradas también. ¿Y sabes de qué jugador me habló? De Ranger. De Nile Ranger. No me digas. No os gusta, ¿no? No, no, pero yo he contado aquí mi experiencia con Nile en el Blackpool. No, es un personaje, pero escúchame. Por arriba era una cosa de locos lo que saltaba y cómo la guardaba con el pecho. De verdad, ¿eh? A mí me impresionó mucho ese día. Bueno, me impresionó mucho porque al final, claro, eran mis dos primeros partidos que veía en vivo de... Hombre, de hecho lo vi con la afición del Newcastle. Fue una experiencia que te cagas. Eso es guapísimo. Yo me acuerdo todavía, aún tengo una entrada por ahí y tengo buenos recuerdos de eso. Y luego ya fue cuando llegué a casa de Andrea en Swansea. Y bueno, pasan los días, te hace un poco el tonto, me está haciendo el tonto allí. Bueno, ahí te explico. Básicamente, él venía a saber los entrenamientos, vino a ver partidos. Me cogía, me decía, llévame a jugar. O sea, yo le llevaba en coche. Había unos campos ahí en Swansea, en la Swansea Bay, al lado de la universidad, y se ponía a jugar gente. O sea, esos campos se ponían a jugar. Y me acuerdo que un día le llevo, se baja del coche y le voy a pedir si me dejan jugar. Con la gente de ahí, porque tenía el mono de que él quería jugar a fútbol. Vuelve y me dice, oye, que no hay sitio, me voy a correr, espérame aquí. Pero estaba cayendo una. Se fue a correr 45 minutos. O sea, te dijeron que no podías jugar. Sí, es que estaba en una fase muy complicada en mi vida. O sea, no me quería nadie. Ni los que estaban allí estudiando me querían jugar. Me llamó alguien de una universidad con la que habías hablado para decirme, pero es que el perfil de este jugador me parece demasiado bueno para que venga a jugar a esta universidad. Y le digo, pero Calde, tranquilo. Digo, que seguro que saldrá algo. Que habrá un momento en el que vas a tener la oportunidad. Pero claro, era difícil para él. También su mujer le llamaba desde Vitoria. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? Mientras estaba allí en mi casa, se comía toda mi comida. Sí, era que tenía mucho hambre, tío. La Nutella ya ha pasado la historia porque comía... Y claro, encima no estaba Laura, su mujer. No estaba entonces. Venía de vez en cuando. Entonces, cuando venía, tenía que jugar. Y yo, oye, venga, voy a correr 20 minutos. No, 20 minutos. André, voy a correr 20 minutos. Le volvía. Y fue... A ver, yo tengo una... Ahora, viendo, o sea, viéndolo desde ahora, desde aquí, tengo un recuerdo súper bonito de eso. Y por eso también aún ese vínculo con la Andrea fue más grande. Porque cuando yo estaba muy mal, me acogió. Y no, no, quédate aquí el tiempo que quieras. Y así fue, ¿no? Y bueno, el siguiente paso de la historia fue cuando... Bueno, pero viendo un partido. Viendo un partido mío. Un Bristol, Swansea Bristol, creo que es. Sí. Se me sienta al lado mío en el descanso. Un chico, Jeff McLean, que me dice... Oye, ¿no te acuerdas de mí? Claro, yo... Entonces, en inglés era... Pues muy básico de aquí, de Spanish, ¿no? Y me dice, sí, estuve contigo entrenando con el ABC y tú me ayudaste con el inglés. Y yo, ¿cómo? Era un chico galés que venía, que había jugado en la previa de la Champions con un equipo galés... Ahora no me acuerdo el nombre, la verdad. No me acuerdo el nombre. Bueno, y yo, como venía de Gales y estaba a prueba con el ABC, pues como venía con el rollo este de fútbol inglés, pues intenté ayudar con mi inglés. Y él se acordaba de mí. Y se sentó conmigo y me dice, hostia, pues mira, ahora trabajo en la agencia de representación de Río Ferdinand. Porque yo le dije lo que estaba haciendo ahí y tal, que estaba buscándome un poco la vida. Y digo, hostia, pues trabajo en la agencia de representación de Río Ferdinand. Y digo, si quieres que te eche una mano... Y digo, joder, bueno, claro. Y ahí empezó, que luego me costó como unos dos meses conseguir una prueba. Pero fue la casualidad de que un tío que había estado anteriormente entrenando con otros, que me reconozca dentro de un estadio de 25.000 personas que tenía el campo de Swansea, que te reconozcan y te digan, y que encima esté trabajando con la agencia de representación allí en Inglaterra, y que luego después del tiempo te consigan una prueba. Conseguí una prueba en Gillingham, que para mí eso era el Manchester United cuando fui allí, y estuve mucho tiempo, porque claro, yo no podía firmar hasta enero siguiente, ¿no? Y estuve entrenando con ellos, el mismo entrenador me consigue una prueba con Norwich, porque según él era muy bueno para ellos, algo que yo no entendía para nada. No que no fuera bueno, sino que, coño, el entrenador de la misma categoría, como el Norwich entonces, estaba en el Aguán. Y me consiguió él una prueba para ir al Norwich, y yo a todo esto, claro, yo iba allí pagándome los hoteles, los transportes, cosa que luego, visto también, después decía, joder, ¿cómo puede ser el dinero que he tirado, no? Pero yo lo hacía sin ningún problema, me acuerdo de estar en habitaciones de, o sea, en hoteles con cinco habitaciones, en Gillingham, porque no había nada más, y al final dormía donde lo que había, o sea, historias de dormir en un hostal, en un bajo, donde pasaba al lado del tren en Gillingham, que iba todos los días el tren de las 6 de Londres, ya sabía, ¿no? Estabas hablando con la familia por Skype, y claro, que pasa el tren de las 5, o no sé qué, y fueron así semanas y semanas, pues no estoy haciendo el tonto, pero yo estoy convencido que esa energía o ese trabajo que tuve que hacer tan jodido, pues me dio mucha fuerza para luego, porque yo creo que alcancé mi máximo nivel como futbolista fueron después, o sea, yo creo que en España nunca jugué al nivel que jugué en Inglaterra, y estoy convencido que fueron por esos cinco o seis meses de estar en el barro, en un agujero, que me ayudaron a joder, a valorar luego tú mucho más, y a hacerme mejor persona y creo que mejor futbolista. Y entonces te pasas a prueba al Norwich. Te pasas a prueba al Norwich, estoy otra vez pagándome mi bolsillo, teles y de todo. Porque a todos estos los clubes no te pagaban eso, ni siquiera en la estancia. Nada, nada, cero. O sea, ahí tú vienes aquí a prueba a tu coste. Y claro, yo se lo echo y al final, pues ahí sí que es verdad que, aún así yo pensaba que era más fácil lo de ir a prueba a los clubes, pensaba que era más fácil, porque siempre se dice, no, voy a prueba a Inglaterra. No, no, las pelotas. Tienes que quererte que vayas a prueba no es tan fácil. Y aún así, pues bueno, por medio, porque al final, por bueno, el vínculo que tenían con este entrenador me dejó, y fui a Norwich, que estaba entrenando por Lambert, y tenían un buen, joder, tenían muchos jugadores que luego llegaron a primera división. Sí, porque es el Norwich que asciende dos veces seguidas. El Humer Hulalán, ¿cómo se llama? Wes Hulalán. Vaya jugadorazo. Un pepino, claro, que estaba en Liga 1. Sigue jugando, está jugando en el Cambridge ahora, con 40 años. Pero que yo no me, que yo, no es el año que, que tengo la oferta del Norwich. El anterior. El anterior, yo tengo una oferta del Norwich. Había un equipazo, eh, Ansoni Pilkin. Cuando bajan a Ligue 1, cuando bajan a Ligue 1, yo tengo una oferta del Norwich, y le llamo a él, y tal, y hablando y tal, y me dice, oye, pero tienes ganas de ir, porque no te noto. Y fui hablando con él, que dije, me quedo en el Swansea, si yo no me quiero ir al Norwich, tal cual. Si, si fuese año. Y luego, ¿cómo te vas a, cómo te vas a Brighton? Ah, bueno, claro, y cuando empecé a ir a firmar, al día me dicen, bueno, no, que es que hice un partido con ellos, y no, es que hasta enero no puedes firmar, no sé qué. Bueno, yo, pues yo, yo un poco, ahora que triste, después de estar una semana, porque encima era un club que me gustaba, porque tú veías que era un club distinto a Chillingham. O sea, era un club, joder, que ibas al shopping center, del Norwich, y estando en Liga 1, y decía, hostia, este club mola. Y me sigo ya un poco de chasco, y encima llego al hotel, y me doy cuenta que ya habían filmado a... A Russell Martin. A Russell Martin. Y digo, joder, macho, me podrían haber dicho, claro, imagínate la entrevista que tuve con Paul Lambert, después del partido ese de prueba, Lambert, que era escocés, y yo con mi inglés, imagínate, o sea, yo intentando así, como, ostras, lo que me está diciendo es importante, o sea, yo, así decía, no o yes, para ver si me quedaba o no me quedaba, ¿sabes? El resto me estaba, me estaba, me estaba, hablando del no o el yes, no me da igual del resto. Y bueno, entonces volví a Gillingham, y me acuerdo que, bueno, la justo antes de venir a Navidades, ya me hago la maleta y tal, y me llama Miguel Ángel Ller, este chico de Charlton, que había hablado con Gustavo Poyet, y que Poyet había pedido, creo que era un central y un lateral, y que había dado mi nombre, y hablo con Poyet, justo antes de venir a España, pues luego va a pasar las Navidades, y digo, bueno, pues... ¿Ibas a pasar las Navidades, o para quedarte ya otra vez? No, no, o sea, volví a España para pasar las Navidades, y en teoría volvía luego a Gillingham. Vale. Entonces justo antes de volver, me llama Gustavo Poyet, y me habla un poco de Brighton, y digo, bueno, vale, y pasaron las Navidades, y el 30 de diciembre, me acuerdo que cojo el coche para ir al, o sea, en el ferry de Bilbao Postmouth, que son, fueron, nos costaron 30 horas, un 30 de diciembre, imagínate el ambientillo que había en el mar, que la gente va ahí, vestidos como de gala, en plan crucero, y es el peor viaje de mi vida, Santander Postmouth, el peor viaje de mi vida, yo no he vuelto a coger un barco. No, no lo he hecho en mi vida. No, no, o sea, el cantábrico, o sea, el puntazo no tiene ni por ningún lado. No, no, el problema es que es el cantábrico... ¿Por qué no cogíais un avión? Por el coche, por el coche, para llevar el coche. Ah, para llevar el coche, claro. ¿Por qué no cogíais un avión? Es que no, no entendía muy bien. Las milas, las milas llegan un límite, pero no, no, señor, ¿Qué coche tenías en la época? Porque creo que eres una persona... Terrible, terrible, ya te lo digo yo, o sea, terrible. Desde coches de funerarias a furgonetas... No, yo tenía perro, un husky, pensaba en él y siempre he tenido... Ese era un peyote, el S307... Sí, pero un color azul de esos que tú no te comprarías. Entonces, era... Bueno, no se me gustó. A ver las cosas como son. Él tenía cariño, bueno. En el caso, que me montó en el ferry en Bilbao y no sabía todavía a dónde tenía que ir. Si a Gillingham o a Brighton. Y aparte que Brighton no sabía nada de Brighton. O sea, a Gillingham sí porque había estado y para mí parecía que era la leche y luego me di cuenta que era de lo peorcito que podía estar, pero bueno. Y... Entonces, fue llegar allí después de las 30 horas, después de las 7 videodraminas, encender el móvil y mandar un mensaje al chico este que había conocido en el campo de Andrea y preguntarle qué, Gillingham o Brighton. Y dice Brighton, pues venga, va a Brighton. Y fuimos a Brighton y primera vez que me pagaban en el hotel iba con mi mujer y mi mejor amigo. Y compartiendo la habitación, pero bueno, nos pagaban la habitación. Que era como, ostras. Ya era como, guau. De verdad, te lo juro. Claro, claro, ¿no? Sí, sí. Que para mí parecía que era un 5 estrellas. ¿Cuál era? ¿El Yuri Shin? El Yuri Shin. Sí, mítico. Y luego los jugadores, después, pues todos que vinieron de aquí, de la liga, allí, iban a ese hotel y rajaban, que vaya, vaya, ¿sabes? Es que estaba al lado de la vía del tren, ahí, era horrible. Y también al Ritz. Al lado de la estación. Al lado de la estación, pero en la parte de atrás. Sí, sí, sí. Escúchame, yo estaba encantado. Sobre todo, después de pagarte un hotel en Gillingham y encontrarte de nuevo con uno que te pagaban en Brighton. Es una mejoría. Y entonces, nada, fui a entrenar con estos, con Gustavo, y bueno, no hizo ni, no falta ni prueba ni nada. Yo con que vea que me pasas a dos metros, ya... Y me acuerdo que hizo un rondo y un partidito. Y encima del rondo, eso siempre, luego me fijé que siempre lo hacía él. Y Gustavo siempre se ponía en el rondo contigo. Y yo pensaba que era así, no era esa casualidad. Y no, no, cada vez que venía alguien a prueba, él se ponía en el rondo siempre. ¿Ah, sí? Y entonces te veía y nada, y entonces, sí que hubo así un poquito que el presidio luego decía que sí, luego que no, no sé qué. Bueno, pero el tema fue que después de haber estado como cinco, cuatro o cinco meses dando vueltas y gastando pasta, una llamada por Gustavo que había hablado con, ¿cómo se llamaba el uruguayo? ¿Moricio Tarico? No, el delantero, Iván Alonso. Ah. Que era un uruguayo que estaba a la vez, había coincido conmigo, bueno, el tema es que después de haber estado cuatro o cinco meses haciendo el tonto, conseguí por fin firmar mi contrato en Brighton y luego, pues eso, luego seis años y medio de historia. Qué angustia esos meses, ¿no? Porque claro, ahora tú lo ves, es lo que dices tú, tú lo ves y dices, bueno, lo recuerdo con cariño porque al final salió bien ni sé cuál fue el desenlace, pero esos meses, imagino, debió ser una enorme angustia decir, es que yo no sé si aquí voy a encontrar algo o no y me tendré que volver a España o yo no sé si en algún momento te viste incluso por tu carrera, es decir, es que si no encuentro equipo, ¿qué hago? Buah, pues no, porque digo, estaba tan contento, al final has escuchado lo que decía Andrea, Si es que estaba jugando ahí en un parque y estaba tan contento de por fin estar jugando en Inglaterra que no veía esa parte mala que esa la veo, ahora más sí que tengo algún recuerdo de haber vuelto allí y hablar con la familia con mi novia y decir, joder, ¿qué coño está haciendo ahí? ¿no? Está haciendo un poco el tonto Yo tengo ese recuerdo, yo tengo ese recuerdo de Natalia llamarte oye, pero vuélvete, ¿qué haces allí? que no vas a conseguir nada Yo la entiendo, al final, yo porque tenía mi sueño era, yo tenía dos sueños en el fútbol que era jugar en Alaves y jugar en Inglaterra y yo estaba, para mí estaba cerca de conseguirlo y de momento estaba en Inglaterra ya cuando me conseguí la prueba que me costó mucho ya estaba, yo decía, yo solo quiero que me den una prueba y luego a partir de ahí sé que va a depender de mí y así fue y ya te digo, estoy convencido que todos esos 4 o 5 años fueron una experiencia espectacular Llegas a un Brighton, claro, la gente que nos ve ahora y sobre todo la gente joven tendrá en mente pues un Brighton que tiene un estadio nuevo muy chulo un centro de entrenamiento un club pues digamos con un proyecto muy chulo muy potente claro, tú llegas a un Brighton diferente porque yo recuerdo que en aquella época entrevisté, de hecho te entrevisté a ti y a Poyet en el mismo viaje y estabais entrenando en la universidad que en fin que era bonito aquel caminito era bonito pero digamos que súper profesional aquello que dices guau, este club Premier League no, o sea, imagina el Brighton que tú te encuentras no tiene nada que ver con el Brighton actual y además has visto todo ese proceso claro, yo tengo la suerte que llego cuando está mal y lo veo crecer no es al revés que estás en un sitio alto y vas luego para abajo yo llego y como te digo tal como estaba evidentemente para mí era el sueño de hecho de realidad estábamos en una ciudad deportiva que era una ciudad deportiva que eran los campos de universidad el campo donde se jugaba era municipal y era el típico de pista de atletismo que ponían gradas sulpetorias que la gente se mojaba pues claro, el Brighton estuvo creo que fueron 10 o 12 años sin campo de hecho juegan 2 años juegan en Gillingham que estaba como ahora a 2 horas de Brighton y están jugando allí pero no tienen campo porque el dueño había vendido el campo entonces claro yo cuando llegué ahí no me importaba todo eso y de hecho yo creo que se sube el año siguiente subimos porque la gente cuando iba a jugar allí era una mierda los campos de Inglaterra no, campos de Inglaterra sí, jugar allí era una mierda el campo frío pista de atletismo pero entonces la gente que venía pues no le gustaba y nosotros estábamos un año muy bueno y yo creo que también fue una de las claves cuando hicimos esa temporada buena en Liga 1 pero sí que es verdad que cuando yo llego yo estamos peleando para no descender de Liga 1 a League 2 y de hecho cuando estábamos en casa de Andrea me acuerdo que Gustavo Poiet salía presentándose ahí con el presidente con Tony Bloom y bueno de hecho os quedo pensando veo un partido cuando hago la prueba con el Norwich juega el Norwich contra el Brighton que no se había educado ni el Brighton ni parió evidentemente y fue como todo juntándose y tengo la suerte de coincidir que ese crecimiento de Brighton es cuando pues a partir de que llega Gustavo luego llega Marcos Peinter que también había jugado con Andrea del Swansea y empezamos a ganar y ese año salvamos más o menos la categoría bien y el año siguiente es el mejor año mío por lo menos de los mejores yo creo que de Brighton el de Liga 1 que subimos teniendo un presupuesto normalito pasamos por encima de equipos como Southampton el mismo Norwich y hacemos un año espectacular y luego el año siguiente ya cuando subimos es cuando se inaugura el campo el Amex claro que todo así contado parece que está un guión hecho bien que de debutar en el campo nuevo en el año del Champions pero claro había que subir que no era tan fácil teniendo un presupuesto normalito entonces fue como todo perfecto y joder luego pues eso entonces cuando tienes la suerte de haber estado en el pozo llegar a un equipo que está creciendo y luego tienes la ciudad deportiva nueva que luego fue más tarde el campo ese que es un espectáculo de campo pues valoras mucho más porque no es como la gente llega ahora y lo que dices llegan allí y todo está guay pero es que antes no era tan fácil no era fácil no era distinto te digo que Brighton comparado con Swansea cuando yo llegué era Hollywood porque los campos de la universidad nosotros teníamos el campo ahí al otro lado de la carretera y nos caminamos en un gimnasio y al menos los campos esos de la universidad el caminito del que tú hablabas había dos campos bien puestos estaba mejor organizado de lo que estaba Swansea cuando yo llegué y que la gente que estábamos yo creo que eran muchos jugadores que nos gustaba jugar a fútbol no había estrellas cuando empezaron a venir estrellas ya era más tarde cuando estábamos ahí porque igual vienen estrellas que vinieron después dicen joder que coño es esto pero la gente que estábamos ahí yo creo que coincidió muchos jugadores que estaban saliendo había muchos jugadores que luego llegaron a jugar en Premier y estaban empezando entonces hubo demasiadas cosas juntas buenas que hicieron que ese Brighton fuera bueno el de ese año en Liga One y luego tantos cierto éxito en la Championship y luego cuando ascendéis a Championship claro os volvéis a reencontrar porque hay una temporada que tú estás al menos una temporada una o dos que tú estás en Swansea y él está en Brighton sí estoy en Swansea el año que subimos nosotros a Premier es el año que tú subes a Champions y tú estás un año entero en Premier sí estoy un año entero en Premier y entonces en un partido de reservas y yo era el capitán del reservas me fui a Cobham a jugar contra el Chelsea y lo otra vez capitán ha dicho capitán no 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 que no era capitán digo capitán porque jugaba todo con los reservas pero bueno solo con los reservas contra el Chelsea que estaba Lukaku que era muerto o sea Lukaku estaba muerto en el reserva del Chelsea míralo ahora y veo a Gustavo Poyete en la grada típico partido que no te apetece jugar y digo hostia está este ahí me voy a motivar un poco no juegue mal y de hecho él luego me lo dice que me vio ese día y dijo bueno pues ya me tenía ahí me tenía ahí en mente y me empieza a llamar Gustavo me dice por favor no cuentes nada me hizo bueno sales de fiesta fumas, bebes estás casado tienes hijos tal igual me hizo un cuestionario full equip no le digas nada a nadie y de hecho yo a Calde no le digo nada que el Brighton está interesado en mí y que me voy a y que me voy a ir pero vosotros no llegáis a coincidentes en Championship uno en Brighton y otro en Swansea no 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 vale 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 no 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 cuando tú asciendes ellos ya ascienden hasta desde el mismo año sí eso es y entonces pues nada llego yo a llego yo a Brighton donde tú ya eras leyenda o sea la gente contigo eran hasta pesados llegadas un par de años bien bien ¿no? claro llevamos el medio que nos salvamos el año de subir y uno más que todavía no había estado en Championship pero es que ha pasado por alto que no me lo dijo o sea ese amigo tan amigo que era mío vino a mi club al club donde estaba yo y no me lo dijo a ver a mí el entrenador me dijo a mí el entrenador me dijo que no dijera y yo obedezco no digas nada no digas nada y tú lo dices a otro y dicen oye no digas nada y hacía gente en otro mundo ¿no? pero esta sabes que pasa ¿sabes por qué? ¿sabes por qué no dije nada? porque se lo digo este se emociona se va a ver a Gustavo y le dice oye que vas a fichar a tal y Gustavo ahora la culpa es mía bueno da igual no te dije nada da igual pero vine ya llegué ya llegué a Brighton y the rest is history ¿ya eh? o sea no le dijiste nada no vale ¿te arrepientes ahora de no haberle dicho nada? no me tengo que agarrar el pardillo y decir ¿dónde vas de tonto? ¿no eh? cuando vine a la vez total entonces ¿en qué momento se lo dices? ¿os encontráis ahí? no sí que no no ¿qué vas a decir? no te lo dije antes de viajar yo no me llamaste me llamaste tú indignado diciéndome oye que vas a venir no me has dicho nada sí pero ah bueno me lo dijo Gustavo ah bueno porque te lo dijo Gustavo ah al final Gustavo te lo dice me dijo Gustavo no me gustavo también hay que decir una cosa a ti te dice no digas nada y Gustavo lo va contando Gustavo también anda que no le gustaba hablar un poquito un poquito le llamaban la radio y dice no para no 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 para no para o sea sea era lo único que no contó en su vida pero bueno llegué a llegué a llegué al Amex estaba él allí con Natalia Aymar recién nacido Nora recién nacida mi hija mayor estuviste ahí todo el rato yo tuve la revisión médica más larga y traumática de mi carrera traumática por sí porque me hicieron una palpación genital tío ¿te lo han hecho alguna? esto es lo más grave que me ha pasado en mi carrera bueno para empezar no no me han hecho nunca para continuar ¿esto era una costumbre en Brighton? a ti no me hicieron nada o sea nada pero claro yo Andrea imagínate pues no quiero decir nada yo también prefiero callarme en este tío fue terrible fue una experiencia traumática pero aparte que se subí indignado que te lo dije a ti tú no sabes lo que me ha pasado entre mil pruebas bueno pues bájate los calzoncillos que vamos a proceder puso los guantes el mítico Nathan King no ring torse a ver un segundo a ver un segundo a ver un segundo a ver un segundo yo que sé que quería encontrar ahí pues supongo que hombre tenía que vigilar que estuviera todo bien yo que sé me estoy quedando sin palabras que no me pasa muy a mi a ver un segundo esto me remete me inquieta mucho te partó los huevos sí vale apartó el tema sí y dijo tose un poco pa 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 hizo un poco así vio que no había ningún tipo de inflamación sospechosa y vale todo bien ponte los calzoncillos pero a ver eso me dejó descuadrado yo ya el resto de la no me acuerdo lo que pasó después fue como un shock no no digo oye empezamos mal pensé te juro que dije empezamos bastante mal ya me están tocando los huevos ya me están tocando los huevos la verdad que luego fue mejor de lo que de lo que se presagiaba esto a ti no te lo hicieron ¿no? es que yo creo que nada o sea el conocimiento médico cuando llegué yo nada o sea le digo el club evolucionó mucho a este sentido o sea antes no tocaban los huevos y luego la gente da la medida del crecimiento del club luego alguno vino como era Dobby era que vino en avión y todo de Swansea también no vino en avión privado ¿qué dices ya? o sea tú echándote 30 horas en un ferry y alguno vino en avión pero bueno alguno dije como viene y era hasta Brighton y estoy orgulloso de eso y entonces os reunís nos reunimos y fue y fue la hostia yo creo que la mejor temporada de mi vida esa primera 12-13 12-13 más que la siguiente el Depuis la siguiente sí mucho más que la siguiente la siguiente me rompo la rodilla en el primer partido son dos muy buenas ¿no? para el equipo sí te clasificamos las dos para el playoff pero la primera la recuerdo pues estaba Vicente Bruno tú y yo David López Vinoleo en enero éramos amigos jugábamos muy bien eso también fui a entrevistar a Vicente sí estuve ahí también Vicente de King tío era el rey le poníamos un trono y además no sé me lo pasaba me lo pasaba bien él era el chofer a pesar de a pesar del coche que llevaba pero bueno me dice no era cómodo digo no es que si encima no es cómodo con lo feo que es si además de feo es incómodo entonces ya otra cosa que has pasado me ha dicho lo que yo era su chofer y encima se queja tenía que llevarlo y ir a por él los días de partido porque a él no le gustaba conducir los días de partido a mí sí a mí me da igual yo da igual ¿a ti te gusta conducir? a mí me gusta conducir no me importa o sea pues ya me da 15 minutos de campo no a mí lo que me gustaba era el charlar en el coche yendo al campo o sea era era muy divertido recogíamos a David López también vivíamos todos más o menos cerca íbamos de charleta cuatro tonterías te relajabas un poco quedábamos tres horas y media cuatro antes del partido porque comíamos allí claro comes a las once medio así doce comías el partido a las tres el partido a las tres luego hoy bajábamos al vestuario teníamos nuestros nuestros inodoros yo al lado de David López y con el programa íbamos comentando el programa mientras relajábamos tensiones primera vez que sale algo de baños inodoros empezamos y a jugar teníamos nuestra salita de calentamiento en el vestuario con concepto artificial jugábamos a dos toques nos reíamos era todo un verato súper relajado si has visto yo hace poco salió un partido cuando jugó el partido contra el palas salía una imagen del inicio que salían Andrea y Leo haciendo el saque inicial y ostras creo que le mandé un mensaje a Andrea y dice hostia te das cuenta la suerte que tuvimos de estar tantos amigos jugando a cierto nivel porque al final no es que estés jugando aquí en el equipo del barrio estábamos hostia estaba en la championship ¿sabes? y éramos joder ser un grupo de amigos que encima seguro que fue bien el tema por eso porque era un grupo de amigos al final cuando se juntan poco a poco que seas más o menos y encima eres un buen grupo el éxito estaba asegurado y visto viéndolo ahora ostras eso fue mola mucho porque estabais vosotros dos estaba Leo estaba Vicente David López que venía de Atleti Bilbao David López Bruno Bruno Saltor Bruno ya estaba sí ese año fichó Bruno eso es Vicente había estado el año anterior conmigo solo luego llegaron Leo luego Andrea no no yo llegué y David llegamos David y yo y Leo llegó Bruno y Leo llegó en enero y luego el año siguiente David Rodríguez cuando estaba ya Oscar García fue David Rodríguez antes de eso había estado Sandaza y no sé me dejó alguno más yo creo que no me dejó alguno más no ¿tú conociste en Sandaza? claro en Liga One en Liga One sí estaban dos argentinos que tengo una relación con ellos y Sandaza ¿quiénes eran los argentinos? Agustín Batipieri que estaba jugando ahora en los Andes no llegaron esto fue otra historia de Gustavo que fue ahí a Argentina y a ver si encontraba perlas sí sí te había jugado a dos tal cual y la verdad que no llegaron a triunfar pero se lo pasaron bien la noche se lo pasaron bien hombre al menos ¿no? y Calde era mi compañero en la habitación y esta la tengo que contar en las concentraciones en las concentraciones sí y hubo un partido que fue una experiencia yo creo que chocante para los dos la voy a contar luego tú das tu versión ¿vale? yo ya sabes que es bastante fehaciente lo que cuento luego te lo demuestro vamos a jugar a Peter Brand fuera de casa viajamos el lunes el partido era a las 7.45 el martes ¿vale? entonces llegamos a Constant Championship que estaba el hijo de Ferguson que había entrado entonces llegamos un poco antes y Gustavo iba bien la dinámica del equipo era positiva dijo quien quiere ir al cine después de cenar puede ir al cine esto el día antes del partido sí total que nos dan la habitación y entramos el y yo y notamos que olía raro pero olía a tubería un poco rara ¿no? bajamos a cenar y comentamos en la cena huele raro la habitación y tal hostia que puta huele mal no sé qué no pasa nada y a mí me da a mí me da porque soy así de escribir una nota y ponerse la habitación de Vicente y David López y decirles que había una infestación de ratas y que su habitación se veía afectada por favor bajaran con las cosas y que el hotel les iba a compensar con una botella de agua mineral de litro y medio o sea imagínate la chorrada bueno total que estos cogen sus nosotros nos vamos al cine estos cogen sus mochilas bajan abajo no es que nos han dejado esta nota pollo partiendo es el culo no sé qué no sé cuántos entonces creemos los sospechosos de la broma que viene a continuación puede que hayan sido David López y Vicente tiene toda la pinta sí pero nunca han confesado ellos lo niegan total que volvemos del cine entramos en la habitación y el olor es ligeramente peor ¿vale? hostia las tuberías tío que peste tal no sé qué bueno vamos a dormir este y yo nos despertamos por la mañana la cosa sería crítica aquí pasa algo vamos a desayunar el partido 7.45 paseo vuelves a la habitación que mal huele comes siesta prepartido y ya no podíamos más yo ya me estaba imaginando que había comida debajo de la cama podrida o algo digo calde huele muy mal el tío huele muy mal muevo muevo la cama digo calde digo que me dice ¿qué? y una bolsa con excrementos y heces humanas bastante frescas no 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 nunca olvidaré te juro que no olvidaré cuando mueve la suya y tú tenías dos él tenías dos bolsas con caca entonces la cara descompuesta yo indignado yo ya estaba indignadísimo pero en ese momento no dudas de tus compañeros empezamos a buscar y veo que el Watford había jugado ahí el sábado digo esto alguno del Watford ha cagado y ha dejado aquí la caca digo pero desde la limpieza no 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 bueno total que cojo dejo las cacas fuera de la habitación en el pasillo una peste terrible bajo recepción queja aquí tal y cual no pero las no las cleaners no no cada día controlan es imposible tal no porque olía mal cuando llegamos luego hablando no olía tan mal bueno ya empezamos a dudar aquí aquí ha pasado algo aquí nos la han liado no sé que no sé cuánto es claro me acuerdo de la broma que había hecho la noche antes digo bueno aquí nos han cagado David y Vicente en bolsas de plástico nos las han metido debajo de la cama pero ya fuimos al partido la cosa no iba bien y yo creo que en la charla en la charla prepartido no le dije yo a Poyet ¿alguien quiere decir algo? sí estos cabrones se han cagado en la mitad digo que aquí hay alguien que se dedica a cagar en bolsas y ponerla Calderón y yo no hemos podido descansar ¿sabes? o sea fue traumático ¿ahora lo piensas? yo era un episodio que quería borrar y como pues no estoy a gustar yo no estoy a gustar yo no las tengo de contarlo pero a todo esto ellos nunca lo han confesado igual si ven el vídeo se indignan que dicen que no han sido ellos pero tienen todos los números de que hombre sí pero nos costó nos costó unir unir cabos yo creo que se fuman muy inocentes y no caer que hubieran sido ellos sin saber que son ellos que no quiero decir que sean ellos pero esto fue alguien nos hizo caca en bolsas y nos la puso bajo la cama no sé si fueron ellos pero fíjate los detalles que se acuerdan que igual del partido no se acuerdan ni como quedamos pero no no me acuerdo no me acuerdo yo tampoco me acuerdo pero pero vino Marcelino tú vino Marcelino a ver ese partido no sé por qué me acuerdo de que vino Marcelino de que me cagaste de la caca o no seguramente sí claro pero bueno a pasear de eso había buen grupo es la cosa te acabamos de contar que el secreto era que había buen grupo y que éramos amigos y os estabais cagando entre unas horas pero es que yo con David pero nunca confesaron esto es lo que me eso es lo que un poco me porque años más tarde no dices si sabéis que chavales pero escucha que yo con David hablo mucho y me río mucho con él y me llevo súper bien de hecho es un poco tabú además no queremos tocar el tema se queda ahí como si lo hemos tocado poco es un episodio que no queríamos sacarlo porque nos sabe mal nos sabe mal si se han sido ellos en realidad me sabría mal bueno al fin hombre yo creo que es una broma que en el momento no hace gracia pero años más tarde no me hizo gracia pero ahora me río cuando lo pienso la verdad es que no estoy a gusto claro que ya me estoy esperando quién fue el ejecutor quién fue el que ya la cabeza pensante ya no estoy a gusto tío no estoy a gusto hombre os digo una cosa es una broma que para el que la hace tampoco es agradable en el momento es que aparte es incómodo porque te has de cagar has de cagar en la bolsa claro y ir paseando con la bolsa por el pasillo a pedir la llave de otra habitación porque claro estos pidieron la llave de nuestra habitación quien fuera eso tiene merito ahí está bien ahí está bien hombre ellos tampoco tampoco lo disfrutaron yo creo esa primera temporada caís en playoff con quién contrapalas esas contrapalas esas contrapalas es la del famoso y aquí también entra la caca en juego tomamos un poco el tema del Pugate que ya apareció en este canal y que ya hemos comentado en alguna en alguna ocasión que vosotros en ese momento no sabíamos nada no os enteráis de nada que va no sé al día siguiente yo creo que fue cuando lo comenta no sé si es Holloway en la rueda de prensa posterior Holloway dice que le agradece al Brighton no haber tenido que hablar a los jugadores y luego nos lo cuenta adobe que estaba cedido del Brighton al Palace eso es que había estado conmigo en Swansea está cedido el del avión que te he dicho estaba cedido en el Palace eso es porque no jugaba en enero se fue al Palace y subió con el Palace en los tres jugadores otros en Championship y entonces perdéis con el con el Palace y entonces es ese verano que se marcha Pugate porque ello genera un gran mal ambiente y es cuando le despiden en directo bueno no le despiden en directo se entera bueno al menos esa es la es lo que luego trascendió se entera del despido en directo en televisión él estaba en televisión y le dicen por cierto Gus que acabas de ser despedido de Brighton gracias por ir por el bar si fue así fue un colofón también fue una pena fue una pena porque de hecho ahora hace ya no son 7 o 8 años de entonces y se empieza a volver a hablar de Gustavo en Brighton porque ha sido como el innombrable se quiso borrar a Gustavo de la historia por ese final porque al final chocaron Gustavo es uruguayo sangre uruguaya y para bien o para mal entonces yo creo que al final acabaron mal acabaron mal el presidente con él y es una pena es una pena porque al final lo que es ahora Brighton tiene mucha culpa mucha culpa sí o sí Tony Blum que es el presidente pero también deportivamente mucha mucha culpa Gustavo Poyet yo creo que cambió la filosofía radicalmente del club y te digo si está el Brighton ahora mismo donde está es en parte también por él y la forma de jugar también porque es verdad que en League One ya jugabais muy bien a fútbol éramos el equipo que mejor jugaba seguro e intentamos mantener luego esa filosofía de hecho los jugadores que venían eran del perfil Andrea David López Vicente Rodríguez diría que se han mantenido todos estos años prácticamente con Chris Hilton bueno sí es cierto que curiosamente es cuando se lo hagas el ascenso que es cuando se sube a mí me ha pasado históricamente que los equipos que he estado yo nunca suben con buenos equipos y cuando me voy y luego siguen y pasó en zona alicante y pasó en el proyecto aunque estuvimos creo que fueran tres play-offs el Andrea fue el del Palace luego tuvimos el del Vicante que también estuvimos cerca con Oscar García luego estamos con Gipia que también estaba yo el del Vicante eso es el del Vicante el Vicante fue el semi también en finales sí ellos pierden contra el Cupi creo puede ser sí ellos pierden la final contra el Cupi Leo hubiéramos subido de hecho teníamos números yo empecé ya con mi paranoia de entrenador y con estadísticas y teníamos los mejores números de la categoría pero no no lo queríamos que es lo que le pasa ahora mismo a Brighton que justo el Leo se fue en preemporada se fue al Leicester y nos dejó un poquito a ver nos dejó el equipo se quedó un poco colgado porque al final perdíamos a un delantero top y no conseguimos encontrar un replacement y pre-seño y tengo un muy buen recuerdo de Gipia y no jugaba mucho pero teníamos un sistema que jugábamos que a mí me gustaba mucho ya con el Bayern de Bercursen jugaban así y con él hice buena relación y de vez en cuando alguna vez habló con él y fue una pena y la gente hablaba muy mal de Gipia y se le ha recordado como de los peores entrenadores de Brighton y realmente de verdad si hubiéramos tenido un delantero que metiera la mitad de las que teníamos yo creo que me gustaba y si se hubiese quedado Orlandi también me ha sentado un poco mal que no dijeras nombre porque tú te vas después de esa segunda temporada Oscar García me dice porque el Brighton tiene una opción para renovarme un año más y me dice oye acabo de dejar cerrada tu opción me marcho del club pasa que el Brighton tenía un día más para ejecutarla y a la que Oscar se fue David Berg que era el encargado en ese momento decide no ejecutar la opción de renovación si fue así fue así y nada me tuve que ir pero bueno si es lo que la historia del Brighton obviamente la he ido siguiendo muchísimo y ese año con Hippia que luego viene Hewton os salváis que es mi famosa temporada en Blackpool y luego ya con Hewton cambia la manera de jugar pero ya empieza a competir de verdad empiezan a traer jugadores de peso en la categoría y si tú tienes mala suerte porque el otro playoff contra quién es contra el Sheffield Wednesday que de hecho bueno dejamos de subir empatados a puntos con el Mines Bra que estaba Caranca ellos suben y nosotros no por diferencia de goles que jugamos el último partido allí me acuerdo que decían que era el partido de los 100 millones de libras porque era subir automáticamente y no subimos creo que empatamos y por diferencia de goles nos subimos y jugamos contra el Sheffield Wednesday que le sacamos 20 puntos en la clasificación y allí ya nos metieron creo que fue 2-0 o algo así y no pudimos darle la vuelta y fue y se fue muy útil de hecho fue mi último partido el contra del Sheffield pero luego ya subieron al año siguiente y estuvieron año conjunto y luego ya vino Potter que ha recobrado un poco el estilo de Brighton pero la actualidad o sea el fútbol más actual del Brighton sí o sí está relacionado con ese cambio que produjo que produjo Gustavo Andrea siempre siempre tiene un gran recuerdo de Brighton es el sitio donde siempre dice que fue más feliz y en fin pues quizá los dos mejores años de su vida también es tu caso sí a ver Alicante porque salía con 23 años salía de mi casa por primera vez pero en Brighton fueron muchos años con muy buenos amigos jugando mi mejor fútbol donde más disfruté donde nace mi hija pequeña donde se cría mi hijo mayor coincidió como te he dicho antes coincidió con demasiadas cosas buenas que yo creo que es muy complicado en el fútbol porque te das cuenta que al final el fútbol es más que sufrir que disfrutar y a pesar de que no conseguimos subir fue todos a su rodado o sea a nivel de ya te digo y muchas veces sobre todo en los últimos años que pues ya no jugué tanto al final me acuerdo cuando subimos a Champions ya firmaron a Gonzalo Jara al chileno que joder que era un jugador que ha jugado mundiales y tal luego vino Bruno que teníamos una competencia muy bonita juntos y te quiero decir que aún no jugando tanto he disfrutado mucho disfrutado mucho porque al final ya te digo era mi sueño y al final yo creo que por suerte o por desgracia yo creo que por suerte he estado en pocos equipos en mi carrera a pesar de haber estado casi 20 años jugando pero el verdadero porque me gusta no soy un jugador de venga no estoy a gusto aquí me voy no no coño aunque no estoy jugando quiero sentirme a gusto aquí y en verdad lo conseguí yo creo que aparte como te he dicho antes como coincidió que viví ese crecimiento pues también no sé te sientes en cierta manera partícipe incluso cuando subieron que ya no estaba me alegro por ellos no es que tengas la envidia esa sentí envidia evidentemente de joder digo después de 6 años que no pueda subir a Premier y justo suben cuando me voy y cuando me voy pero aún así es que algo hemos hecho todos que hemos estado estos años haciendo no sé cada uno para que suban por fin a Premier una cosa una cosa que yo creo que me angustiaría como futbolista profesional es que me parece que los buenos momentos son muy efímeros o sea en el sentido de decir por ejemplo Andrea dice todo el tiempo no porque aquellos años en Brighton es mi mejor etapa lo recuerdo muy feliz nos juntamos un grupo de amigos el equipo fue bien me parece que en el fútbol para un futbolista es muy difícil que todo vaya bien durante mucho tiempo es decir me da la impresión de que el hecho de buenos jugadores el equipo va bien son amigos que dure es muy difícil porque el equipo en algún momento empieza a ir mal alguien se va porque tiene una oferta mejor me parece es muy efímero entonces me parece o sea cuando oigo un futbolista y Andrea lo explica siempre muy bien las cosas y cuando habla de eso siempre tienes la impresión de decir que pena que no durará más no es verdad es verdad es que hay esto es una montaña rusa de emociones y estás más abajo que arriba sí que es lo que decía él que en el fútbol sufres más no sé cómo lo has dicho pero sufres más y el año de Oscar que tú lo recuerdas bien hostia veníamos de hacer una pretemporada de la hostia y donde me sentía yo vamos intocable y el primer partido en Leeds que era el día de mi cumpleaños un 3 de agosto en el minuto 3 me rompo la rodilla entonces ya te cambia te cambia todo es lo que tú dices o sea de un año que fue todo bien que sí que no pudimos ascender pero hostia te quedas con lo con lo bueno muy difícil mantener y especialmente en el fútbol porque un vestuario cada uno tiene sus problemas sus historias no tienes ganas de quedar con el otro es muy volátil sí y que eres obvista y tienes que coincidir mucho lo que te comentaba con Bruno al final lo normal es que si tú estás peleando con un compañero le desees el mal claro que los dos nos deseamos lo mejor realmente lo mejor eso es muy complicado conseguir entonces que muchos estuviéramos porque al final la Andrea también disputaba puesto con David López entonces que todos nos arreglamos del bien ajeno aunque sea del mismo equipo es muy complicado porque el futbolista es muy egoísta porque al final la carrera del futbolista es tan corta que te hace te lleva a ser tan egoísta que no debería serlo entonces cuando no pasa eso es lo anormal que no que manda huevos que cuando te comportes como una persona normal sea lo anormal es complicado pero pasa y es más yo creo que no eres consciente hasta que deja de pasar porque al final fueron dos años que si lo disfrutas pero luego cuando echas la mirada atrás dices ostras que contentos estábamos cuando pasaba eso porque es tan complicado pero al final los equipos al final si son 20 equipos uno gana y 19 ya no ganan y encima 4 bajan ya si no estás arriba peleando ya mal y si estás arriba peleando y encima no ganas mal y luego si solo juegan 11 y si hay plantillas de 25 es que para que todo más o menos vaya bien es que era muy difícil perder ya llegó un momento que era que nosotros la comida antes del partido ya nos quedábamos a tomar el café la charleta todos ahí los otros concentrados que se iban a buscar sus cosas nosotros tranquilos relajados amigos entramos en el campo estoy jugando con un amigo es que si siempre doy el 100% voy a dar más para ayudarle para ser ¿sabes? para ser generoso en el esfuerzo para no dejarme nada porque al final el bien colectivo además en un grupo de amigos al final la recompensa es todavía mayor entonces no sé es un ambiente se creó algo mágico que yo no he vuelto que no he vuelto a tener no he vuelto a sentir y nunca en ningún otro equipo he sentido por eso siempre cuando hablo de Brighton es hostia lo tengo mitificado idealizado pero es que fue así fue así éramos no sé éramos un grupo casi indestructible diría yo seguís hablando bueno teníamos un grupo el Thanos sí porque Maricetarico era el asistente teníamos un grupo en su honor y bueno un poquito hemos dejado pero bueno ya no igual con el grupo pero sí que indudablemente con algún jugador mantenemos relación y siempre hemos dicho que íbamos a hacer alguna quedada pero bueno creo que cuando pase todo esto igual y estemos ya todos retirados es que con todos los quedan muy pocos quedan muy pocos con todos los que hablamos ya no solo españoles pero los ingleses es que los ingleses estaban todos en la misma onda era ese rollo a Ashley Barnes le aparcamos el coche con Leo un Smart que tenía lo cogimos lo metimos ahí en la universidad se lo aparcamos en la portería que cuando salió a entrenar se encontró un segundo a Ashley Barnes tenía un Smart tenía un Smart me resulta impactate porque no es el tipo de coche que asociaría con Ashley Barnes tenía otro también pero él venía con el Smart digamos que la mujer se quedaba con el bueno y entonces era un momento que no estaba metiendo goles imagínate la tontería de broma que se me ocurrió cogí un saco de balones se los metí dentro del Smart Leo se metió conmigo en el coche que Leo ya no cabía para bajar al campo de entrenamiento casi los matamos porque había que bajar una colina así llego así a malas penas y se lo aparco dentro de la portería que yo lleno de balones que chorrada dentro de la portería dentro de la portería de entrenamiento entonces cuando salimos a entrenar su coche estaba aparcado en la portería pero luego no podíamos sacarlo que no había ningún control de nada ahora en la ciudad deportiva no se podría hacer es que no tiene nada que ver así que se encontró salió a entrenar y se encontró su coche ahí aparcado y lleno de balones dentro que no se podía ni mover nada una gilipollez pero ese era la miente se reía al final Ashley Barnes aparte que está loco perdido pero es un loco bueno y no sé pero seguro que bueno está bien me hagan llevado años en el balones cuando en premier que al final tú lo preguntas y yo apostaría bastante a que dijera que sus mejores años fueron en los de Brighton sí o sí porque se creó ese ambiente con Gustavo con Charlie Osway que era el ayudante que era un cómico y se creó un ambiente espectacular ¿hacéis vida fuera del...? bueno tú y yo quedábamos tú y yo quedábamos todas las tardes también niños muy pequeños entonces eran planes aburridetes de hecho la única vez que salimos creo que reíais de mí porque me fui a casa a las 11 de la noche y acabé con un tortazo en la cara de Thomas Kusak de nuestro portero y esa fue esa fue mi historia esa fue mi salida en Brighton creo que salí una vez y acabé con la cara bueno yo creo que habéis hablado supongo bandera el tema de las fiestas y ahí tenemos la idea de los ingleses que beben mucho pero los futbolistas por lo menos los que estaban en Brighton en tres semanas o sea durante la temporada no se salía sí que se hacía la Christmas Party que se fue bien locos pero durante el año era súper tranquilo todo el mundo y pues y ellos cada uno subían que la Christmas Party fuisteis todos menos yo porque me rompí la costilla en Campo del Palace correcto que íbamos en Bormuz que Gustavo estaba contento perdimos 3-0 en Campo del Palace y el autobús lleno de musiquita y tal y igual esperando al equipo para llevárselo de Christmas Party pero es que la Christmas Party es algo bueno y el año siguiente que tú no estabas que estaba con Hippia que estábamos abajo en descenso Hippia multaba unos eran 500 600 libras al que no iba a Christmas Party o sea es como a ver a ver o sea el entrenador está diciendo que si no voy a la Christmas Party con la que llevamos me multa pero que es algo que es cultural lo tienen ellos así y que claro yo aquí en España eso pasa que sería una locura o sea algo impensable que estás fomentando que se vayan de fiesta pero cuando encima yendo mal o sea pues no allí es algo que pasa así o sí cultural y bueno eso se queda ahí oye explica esto del puñetazo de a ver yo no bebo mucho ¿no? entonces un día que bebo animado y tal con la chorrada no sé me dio por dar caricias a mis compañeros de tal pum un cachetito no sé qué tú estabas presente esto ¿no? entonces a calder obviamente pum cachetito y tal la gracia y yo que me hacía mucha gracia no sé por qué entonces encontré a Thomas Kusak que tenía una cabeza así claro polaco o sea imagínate polaco o polaco y encima raro que venía el United que era el que más ganaba el equipo y digo eh Thomas tal que pa pum le hago así tal como se gira me hace pam me pegó una hostión que me tumbó digo pero pero a mí me dio por reír yo estaba yo no noté el dolor o sea me hizo o sea me entró risa luego sí que es verdad que se me puso la cara así pero tenía una mano tenía la mano como la cabeza mano sartén sí luego no paraba ni los taxis pero tenía tenía nos costó puntos el cabrón de Kusak bueno tenía una mano así con unos dedos unas morcillas así me pegó una hostia que todavía no me acuerdo todavía estoy temblando sí sí yo creo que he perdido hasta pero me reí muchísimo y me fui a casa después yo creo que fue la señal que me tenía que de hecho que de hecho claro me fui con el coche que desastre tío igual chicos los que los menores o los que estéis escuchando no escuchéis porque me fui conduciendo a casa con la cara así muy mal muy mal muy mal en esa ocasión tu coche no el de él mi coche mi coche sí 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 porque él te ha prestado su coche varias veces sí y sus furgonetas y sus historias sí 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 tú eres una persona que conduce furgonetas joder chico así he dicho no no pero que normalmente normalmente la gente asocia futbolista profesional con coche deportivo de lujo no es tu caso no es mi caso no es mi caso no a mí me parece algo positivo no bueno al final da igual a ver a mí me gusta un coche que si da para algo ¿vale? y a mí mi primer coche fue una Nissan Manet la de Manolo y Benito ¿cómo se llaman esto? Manolo y compañía mandale Benito de hecho fue la que me la dejaste para comprar una cama de que me había comprado en Vitoria siempre viene bien siempre viene bien pero no tenía no tenía ni no tenía climatizador este bueno joder yo me acuerdo yo me acuerdo yendo al centro comercial que hacía un frío en Vitoria el copón el cristal completamente empañado con las ventanillas bajadas casi mirando por fuera un frío que hacía eso es literal si si de ir así conduciendo siempre en invierno en Vitoria hace mucho frío y se congelaba el cristal y se acaban de la cabeza porque si no cuando se quitaba ya el hielo había pasado tres horas imposible esa vanete tenía historia la peor era el de Brighton ese coche era terrible tenía un cruz pero ese es el que te llevaste en el ferry o no? no me llevé cuando fui a Alicante claro la vanete no iba a llegar de Vitoria de Alicante entonces me compré un 307 familiar de estos para mí un pepino y cuando y bueno de hecho a Inglaterra voy con el 307 y cuando ya estoy allí me hacía ilusión el volante al otro lado y me compro un Chris Reads 300C de estos así de negro bien así bien de rapero bueno ¿sabes? que rapero no no había un ataúd pero ellos lo decían el Haars esto que debe ser como la funeraria bueno él tenía el peor que estaba encantado tenía el techo que se abría un poquito esta te encantaba espectacular y de hecho había una foto y me gusta y ahora tengo una una Volkswagen California de estas de toda vida pues encantado y tú encantado que vas por ahí circulando y yo encantado a ver sí que es verdad que ahora me empiezan a gustar los coches yo no sé si voy un poquito a un contratiempo pero bueno no tengo bueno que me acordé para Dianney le gustaban los camiones sí él iba en camión iba en camión o sea o le de presas del Barça iba en furgoneta sí sí con cortinitas mira ah con cortinitas tú cortinitas en la Habaneta sí tenías cortinitas me ha sido mi abuelo ahora esta ya me gasto la pasta estas se cierran bien ya bueno estas seis años en el Brighton y luego os volvéis a encontrar en Chipre vosotros dos claro tú de Brighton tú de Brighton vas a Chipre directamente eso es él va a nortosis de la nortosis se va a la Poel y cuando se va a la Poel él me consigue porque me consigue él el fichaje por la nortosis ah muy bien que guay la verdad que hizo de agente sí sí tal cual mira tú le hiciste de chofer él te hace de agente pues vais a ir luego se la devolví cuando vino a la India ah ahí tú le hiciste de agente a nivel familiar fue espectacular porque como ha comentado diríamos todos españoles que jugábamos en la liga chipreota más o menos todos estamos como en un complejo así que era como de vacaciones y todos teníamos niños y era ahora que calidad de vida espectacular nivel deportivo fue problemático problemático porque aparte todo que me haya contado el que le pasó el año anterior en la nortosis de que le pasó tal cual o de estar en el vestuario de local esperando dos horas para que se fueran los aficionados todo tal cual entonces fue un año bueno complicado complicado pero a nivel familiar la verdad que fue una experiencia súper chula y luego ya fue cuando me fui a la India que estuve un año yo que quedamos campeones y cuando vino quedamos últimos pero bueno crees crees que existe una una relación de causalidad entonces y la relación de causalidad cuando te ibas de los clubes y subían también también lo he dicho yo lo he dicho joder tú te pones oye no yo no te subo el equipo pero cuando yo me vaya el equipo sube bueno ey bueno tú el trabajo lo dejaste hecho bueno tú dijiste mira yo te dejo este equipo ya preparado para subir vale tú lo único que tienes que hacer esto es como cuando te vas de casa y dejas a los niños y dices mira lo que tienes que hacer es poner esto en la sartén lo calientas y ya lo tienes hecho tú lo mismo yo de verdad a ver yo no sé si de verdad a ver yo te voy a decir yo no sé si era ya que mi problema cardíaco se había agudizado pero no iba ni con el campo así la verdad que ya cuando estaba en la India ya no tiraba hombre la India entre los campos el clima me costaba mucho el recuperar después de un esfuerzo el calor la comida madre mía perdí 5 kilos bueno este me ha visto en condiciones es una experiencia a ver cuando el segundo año sobre todo fue el complicado pues fue cuando vino Andrea fue complicado hasta que vino Andrea todo fue bien no joder es que de un hotel de 5 estrellas nos metieron en pisos pero unos pisos sí a ver lo que ha dicho Andrea 5 estrellas en un hotel o sea era entrenar y un hotel de lujo donde tenías todo comida que sí que verdad que era India pero India muy buena y el año siguiente pues fue el de Andrea que fuimos a unos pisos que eran yo no sé si he enseñado el vídeo bueno yo bajé del autobús en el primer día me cagó un cuervo porque estaba lleno de cuero me cagó un cuervo en el de esto aquí en el cuello y dije bueno ya está fue una experiencia más real esto fue casi como la palpación genital pero con una caca de cuervo indio sí fue complicado pero lo que pasa que en el Brighton me fue mejor que en la India bueno en todo caso al menos digamos que esa dificultad de retirarse la pasasteis juntos sí bueno tú ya tenías claro en la India dijiste mira yo pasé el primer año que fue el que ganamos a nivel familiar pues bueno fue complicado porque yo tenía usted sin familia sin familia entonces sí que la verdad que lo pasamos mal y juega mucha distancia muy muy lejos muy lejos cada vez que lo mirabas ¿no? dónde está 9000 kilómetros de distancia hostia es complicado y son 5 o 6 meses creo que son y sí que verá que vinieron un mes pero es complicado entonces cuando volví ahí cuando renové fue como venga va va a intentar ver qué tal sale pero ya tenía mis dudas y fui y aparte coincidió un poco todo ¿no? que no estábamos bien que teníamos que a nivel deportivo no estábamos bien a nivel personal pues esa distancia cada vez parecía que era mayor y en navidades cuando volví pues volví no llegué o sea me traje la mitad de las cosas con la mente diciendo igual no vuelvo y así fue y ya nunca volviste y ya nunca volviste por el resto y Anderá siguió allí un mes más yo creo me dejó un mes solo y yo creo que me hubiese retirado casi que me hubiese retirado yo si no me llegó a retirar por el problema porque ya consigo volver a Italia y es cuando no pasó la prueba médica pero es que no no fue sin él si con él era complicado sin él ya no imposible y entonces tú cuando vuelves de la India y ahí sí que decides colgar las botas no no y de hecho o sea de hecho me llaman un equipo belga que era del Brighton eh eh me contactan para ir a jugar y dijo joder guay pero sí que verdad que era otra vez dejar la familia en Vitoria que no tenía mucho sentido entonces bueno fue un poquito de duda y tal y mientras me lo pensaba que encima iba a ir y me puse malo y creo que todavía sigaba con el tirón de la India eh pues eh pues puso un poco y a las dos semanas me llamaron del mismo club pero en vez de para jugar ya no querían para jugar y me querían directo deportivo y bueno y dije bueno pues igual ya es la hora ya de de colgar las botas y bueno y me reuní con ellos y cuando estuve a punto de firmar con ellos pues me llama a la vez eh que habían echado al al entrenador del del filial que estaba por aquel entonces en tercera y que me querían a mí de segundo para el nuevo entrenador y entonces tenía que decidir entre de dirección deportiva de este club belga y empezar a entrenar que es lo que realmente quería con el con el a la vez y ahí empezó mi carrera como técnico como entrenador o sea que lo dejaste prácticamente ni te enteraste que te había retirado o sea no o sea no o sea mal la idea era dejar el fútbol y estar un año por lo menos sábático para pues bueno para poder disfrutar a la familia y tener enganchaste una cosa con la otra y tener el fin de semana libre y poder hacer algo normal o así decirlo y duré un mes duré un mes en casa y me llamaron y pues como tonto dije que sí y aquí estoy liado otra vez que cuando echas la vista atrás y acabamos con esto a menos que Andrea tenga alguna cuestión adicional de tipo escatológico cuando echas la vista atrás que 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 sensación tienes de tu carrera estás orgulloso piensas tienes algún algún remordimiento podría haber hecho aquella cosa ni para dios tengo la cosa de no joder yo siempre me he considerado un jugador muy normalito o sea yo el talento no nunca he tenido talento yo a ver me he conseguido siempre muy humilde y entonces igual lo que voy a decir es falsa humildad como decía Bielsa pero ya me di con lo que decía de falsa humildad pero realmente yo creo que es que voy a hacer una cosa que no me gusta mucho que tengo mucho mérito porque era normal o sea y a base de mucho trabajo conseguí hacer algo que no he pensado que iba a conseguirlo o sea conseguí dos sueños que eran los dos que tenía eran jugar en Alavés y jugar en Inglaterra porque al final el nivel de Inglaterra tampoco importaba o sea evidentemente si hubiera llegado a Premier pues me hubiera gustado y más después de haber estado tantos tiempos jugando tres play-offs pues hombre te queda la cosa de no jugar en Premier pero joder si me dicen cuando empiezo a jugar en Alavés que voy a llegar a Alavés al primer equipo y voy a jugar en Inglaterra madre mía donde lo firmo lo que te digo es que nunca me he considerado no tenía talento yo no tenía talento yo de hecho era toscón era lateral toscón y que en Inglaterra encima que me decían que era bueno joder más me ha gustado llegar aquí porque y sobre todo y esa fase que hemos comentado antes que es un poquito de historieta de abuelo a mí me encanta y de hecho en Inglaterra daba una charla a los que estaban buscando trabajo daba charla de este tipo y de un compañero mío de Antonio Reguero que está ahora en Finlandia similares porque al final yo esa fase era como cuando buscas trabajo que es otro trabajo que te dedicas solo a eso y el que estuviera todos los días entrenando por mi cuenta sin que nadie me pidiera explicaciones porque al final si un día me quedaba en la cama y no iba a entrenar nadie se iba a enterar y aún así yo seguía entonces joder ese periodo ya que fue el peor fue el que guardo con especial cariño por eso porque creo que fue el más enriquecedor por lo menos como persona y luego pues ya te digo de haber jugado en campos joder en Anfield en el campo en el Villa Park madre mía es que en Villa Park jugué creo que fue mi tercer partido de Inglaterra fue en el Villa Park o sea estuve de entrenar por mi cuenta solo en los parques como decía regateando a mi husky a jugar contra Ashley Young y Downing que estaban ahí en el Villa que iban como motos ¿no? entonces joder como no voy a guardar o pensar que he conseguido algo o sea una pasada una pasada no era mal jugador realmente era mejor de lo que dice él mismo sí, sí era mejor que no, que no muy voluntarioso yo te he visto jugar a mí muy voluntarioso la voluntad siempre ha estado ahí la actitud positivo y tal pero sabía jugar a fútbol o sea no es que a ver no sé tú miras mis goles que por suerte conseguiste que marcara yo de cabeza entre otras cosas no, hiciste una cosa he dicho que era malo ¿vale? y aún así tenía mucho gol o sea para que no veas que no lo digo no, que soy muy humilde no, no tenía mucho yo creo que tenía mucho gol de hecho joder metí creo que 19 goles con el Brighton ¿en serio? para un lateral son muchos el año bueno ese de League One creo que metí 8 goles ostras no está mal no está mal bueno pues tú coges hace poco los de Brighton nos hicieron el top 10 hay uno que puedo enseñar que es un golazo es un golazo en campo del Charlton no ah no contra el Bristol el de Charlton es también una deflexión es que con mi hermano me decía que hice de una deflexión del desvío un arte porque muchos de mis goles eran así metiste uno con la cara también uno con la cara de verdad tú ves el top 10 uno que es el de que le meto a David James en el Bristol es un golazo de locos el resto y dices es que no se puede enseñar pero bueno pero bueno al final cuando metes 5 goles de rebote dices ostras igual no es tan malo igual eso que no pues bueno ahí está yo estoy muy orgulloso un día caldé voy a hacer un vídeo de mis pifias de las que yo con un metro sin portero conseguía fallar si Andrea cuando se quedaba el balón ahí dice que buena que rica era problema las complicadas las metía las que se quedaban ahí votando para meterlas es las que no las que no conseguía meter te voy a hacer una cosa yo creo que el talento se sobrevalora la gente dice no no es que este que es el talento es la pregunta bueno pero pensamos que el talento es el talento del regalo no no el talento es igual con lo que tú tienes claro por eso pero ahí voy que tú decías no yo era era muy malo y tal lo que pasa es que tenía mucha voluntad mucho tal bueno es que quizá estamos sobrevalorando el talento e infravalorando la voluntad el sacrificio y tal que a mí me parece que al revés tiene más mérito me parece que tiene más mérito lo que tú explicas que lo contrario a ver yo ahora que soy entrenador me jode mucho que los que tienen talento por así entenderlo no lo exploten no lo exploten joder tío tú tienes calidad macho no me jodas y me fastidia bastante para que estoy en otro lado porque sé que es complicado pero bueno aún así a los que no tienen tanto talento que entendamos técnico por así decirlo les sigo invitando a que sigan porque todo se puede muy bien pues tienes algo más que seguro nos hemos dejado historias pero bueno ya para ya para otro para otro momento para otro momento nada que añadir que me alegro un montón que haya venido Calde que para mí es un es un hermano ya lo he dicho antes y que le auguro una carrera de entrenador brillante y cuando llega la premia de entrenador ya lo volveremos a traer hombre y tanto a ver si para entonces nos hace caso muy bien muchísimas gracias a Íñigo por supuesto por venir también muchísimas gracias por supuesto también a Andrea que ha hecho la gestión de conseguir que Íñigo esté hoy aquí con nosotros como siempre recuerdo si os gustan los vídeos de la media inglesa suscribiros al canal haceros miembros para apoyar financieramente este proyecto y nosotros nos volveremos a ver en el siguiente vídeo i swear you'll never see anything like this ever again